¿Cuáles son los animales más peligrosos del mundo? Bienvenido al canal donde voy a explicar cuáles son los animales más peligrosos del mundo Y nada, pues vamos a comenzar Y el primer animal es el elefante Porque seguramente todo el mundo vemos a los elefantes como animales dóciles, animales tranquilos, animales que no atacan Pero un elefante es uno de los animales más peligrosos del mundo Ya que si entramos en su territorio o simplemente nota alguna amenaza nuestra El elefante no duda en atacar Y se registra que en este año ha habido 150 muertes por elefante Por lo que tenemos que tener bastante cuidado si vemos un elefante El siguiente animal es el búfalo del cabo Este animal es muy pesado ya que puede llegar a pesar incluso 400 y 800 kilos Lo podemos encontrar de varios tamaños Este animal suele ir en manada y aunque pese tanto es un animal que corre muchísimo Por lo que si no ve algún día seguramente no va a pillar Y es un animal muy peligroso que no dudará en atacar Así que si vemos un búfalo no nos acerquemos El siguiente animal es la medusa australiana Este animal sin duda es uno de los más peligrosos del mundo No por el veneno que tiene, que también tiene veneno Sino por lo dolorosa que es la picadura Ya que la mayoría de las muertes que produce este animal no es por la picadura Sino por el gran dolor que tiene la persona Ya que se le paraliza todo el cuerpo, se le paraliza el corazón también Y obviamente si te encuentras en mitad de la playa Pues no puedes salir a la orilla y te termina ahogando Por eso este animal es muy peligroso El siguiente animal es la serpiente taipan Que es la serpiente o el animal más venenoso de la tierra Este veneno es tan potente que podría matar a una persona en 3 o 4 minutos Por lo que no daría tiempo a hacer nada Así que si vemos esta serpiente ni nos acerquemos El siguiente animal es el mosquito Y aunque no lo creamos es un animal bastante peligroso Ya que puede causar al año un millón de muertes No por su veneno Sino por las enfermedades que transmite este animal Porque la gran mayoría de las enfermedades la transmiten los mosquitos Y si te pica un mosquito que tiene una enfermedad Te transmite esa enfermedad Por lo que es un animal muy peligroso El siguiente animal es el gran tiburón blanco Este animal ya lo conocemos todo el mundo Sin duda es uno de los animales más peligrosos del mundo Y es un animal que te da un bocado y se va O sea que no sería lo mejor a comerte ni nada Simplemente te da el bocado, te deja por ahí tirado Y nada Pero claro el primer bocado que te da te destroza Por lo que sería bastante complicado sobrevivir a la mordedura de un tiburón Así que si no encontramos un tiburón ni nos acerquemos El siguiente animal es el oso pardo Un animal que a mi me encanta Y a pesar de ser un animal grande Puede correr hasta 40 km por hora Por lo que viene siendo una velocidad bastante grande A priori los osos pardos no son animales agresivos Si tu no le haces nada Pero claro si tu empiezas a tocarle lo que son las crías A amenazarlo o lo que sea el oso no dudará en atacar Pero a priori los osos son animales tranquilos A no ser que pille algún oso con los cables cruzados Que también lo pueda ver El siguiente animal es el hipopótamo Y aunque creamos que son animales tranquilos Porque lo vemos en los dibujitos o lo que sea Pero es un animal con muy mala hostia Que si nos ve seguramente nos mete un bocado Que nos parte en 4 cachos Por lo que sería un animal bastante peligroso El siguiente animal es el cocodrilo Un animal que todo el mundo conocemos Sin duda el cocodrilo es uno de los animales más peligrosos del mundo Y con una de las mordidas también más fuerte Obviamente hay muchos tamaños de cocodrilo No va a ser lo mismo una mordedura De un cocodrilo de 1 metro o metro y medio Que de un cocodrilo de 3 o 4 metros Obviamente cambia el tamaño y la mordedura Así que si vemos uno ni lo toquemos Y en el número 1 tenemos el león africano Que es el mayor depredador terrestre Este animal sin duda es muy peligroso Todo el mundo ya lo conoce Tiene unos dientes grandísimos Tiene una garra muy fuerte Tiene una fuerza increíble Es muy rápido Así que este animal lo tiene totalmente todo Y mejor que nunca nos encontremos con un león Porque si no podemos acabar bastante mal Y bueno señores Estos son básicamente los animales más peligrosos del mundo Y ahora si te gusta Te puedes suscribir y darle un like al video Para que no te pierdas ningún video De lo que vayas subiendo Y hasta la próxima Adiós